Mas ella tiene puertas abiertas para otra gente poder de renta. Fuerte aquí, mas ella, que ahora me de renta de un lugar, me tengo comida. Mas ella llanta para una persona mayor de edad o para una señora que yo chiquito por cinta. Siempre, mas ella ofrece ayudanza en el escenario que te esté de allí. En la casa, mas ella paga el respeto con gente con la mayor de edad. Un mensaje de Gobierno de Corzón.